Buenas tardes colegas que siguen la clase a través de youtube vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy dedicada a filosofía japonesa moderna y aclaremos una vez más esta categoría porque hablar en la filosofía japonesa moderna y una premoderna porque están divididas por un hecho importante sobre el japon que es justamente el fin de la restauración del periodo tokugawa el fin del periodo edo y la apertura de las fronteras japonesas no recordando previamente la clase pasada recuerdan que durante el periodo tokugawa o edo según si se nombra por la capital o por la familia japón cerró sus fronteras al contacto con occidente particularmente por temor a el colonialismo occidental y ya como el cristianismo por el inicio de una aventura colonial de europa sobre japón entonces decide cerrar sus fronteras y esta cierre se sostiene por 260 años estamos pensando más o menos de 1630 a 1850 y tantos una época muy importante eso quiere decir que del renacimiento al siglo 19 el contacto de japón con occidente es muy muy reducido y en esta época japón vimos que va a haber un cierto proceso cultural de auto consumo japones no en que se va a reivindicar en la cultura en el arte el valor de la identidad japonesa no y hablamos por ejemplo de temas como el paso de la valoración de las piezas de cerámica china y sus y su este las coloridas piezas chinas tan complejas a la sencilleza de las piezas japonesas no y se da un valor estético superior a esta sencilleza que a la complejidad de las piezas chinas no y es obviamente una afirmación de la identidad mencionar otra cuestión en esta época el budismo y el sintoísmo se van a volver religiones de estado particularmente sintoísmo pero ambas van a ser instituciones oficiales y entonces la educación va a estar muy marcada por estas instituciones religiosas y bueno como vimos todo esto llega a su fin con la llegada de comodoro matthew perry en 58 58 a las costas de edo con el barco de guerra norteamericano y la imposición del tratado libre de comercio al tratado libre de comercio fuerza japón a abrir sus fronteras y es tal el impacto de ver un barco de guerra moderno en las costas japonesas que en un proceso de 10 años colapsa el shogunato de tokugawa y el shogunato en general ahí nos quedamos en la historia del japón la clase pasada qué pasa después después de esto no el proceso entre la llegada de matthew perry y el colapso del periodo tokugawa está marcado por una tensión muy fuerte entre un temor frente al occidental frente obviamente a la amenaza fáctica occidental o sea la amenaza militar pero también frente a la corrupción cultura no el temor de que la cultura occidental corrompa la pureza del japón y un deseo de reencontrar esa pureza que es lo propiamente japonés entonces vemos en esta época una fuerza que va a buscar volver a lo tradicional al origen al fundamento de la identidad del espíritu japonés no se va a crear este mito o se va a cristalizar este mito muy importante en japón de la originalidad la identidad del estilo japonés lo propio de los japoneses que está en algún lugar en la tradición no en los textos en los ceremonias religiosas en algún lugar está guardado esto tradicional y por otro lado por una evidente curiosidad occidente no una curiosidad que primero empieza con una necesidad de supervivencia o sea o aprendemos su técnica o nos mata o aprendemos a hacer barcos como los de ellos o nos van a aplastar pero se avanza una curiosidad más amplia que hay más allá del mar como es europa como es eeuu está este nuevo imperio naciente no y el deseo de apropiarse estos frutos culturales y esta atención va a ser atención propia de esta época de la época post periodo tokugawa conocida en historia de japón como la restauración mate la restauración médica se mueve una atención entre el regreso a la tradición el deseo de volver al a la pureza del vapor y el deseo de abrirse y modernizarse al oxígeno no nos vemos cómo son dos fuerzas que parecieran contrarias de hecho la restauración media empieza con la primera fuerza no en la el emperador se reafirma en su posición política desde el lanzamiento de un llamado al regreso a la identidad japonesa no ya expulsada a los extranjeros no recuerdo la 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 este la máxima esa época era algo así como arriba el espíritu japonés afuera a los extranjeros no pero empieza esta idea no mientras que el gobierno fáctico de japón el shogun se está viendo forzado a hacer tratados de libre comercio por la fuerza primero con eeuu pero luego con las demás potencias europeas comentábamos el episodio curioso de que hizo un tratado libre comercio con méxico en un primer tratado de libre comercio equitativo casa japones con méxico por casualidad estaba la misión de creo que era como por tiempo el presidente estaba en washington y se encuentra con la embajada japonesa y platica en el pasillo donde vienes no es un país está aquí abajo y tú y entonces el tratado libre comercio equitativo se da con méxico y por eso tenemos cosas como el japón por las colonias que establecen las colonias japonesas y los territorios que da méxico a los migrados japoneses y demás en fin un detalle interesante de la relación de libre de este diplomática entre méxico y japonés pero está esta tensión por un lado el shogunato está teniendo que aceptar un poco por las fuerzas no sirve comercio y por otro lado el emperador reaparece con la figura para aparece con la idea de que hay que volver a lo tradicional hay que resistir a las fuerzas coloniales occidentales y todo este rollo no y está este juego de tensiones no culmina con el colapso de la institución del shogunato y el poder político vuelve a pasar a manos del emperador y este procedería este primero restauración meiji porque es el emperador meiji quien ahora tiene todo el poder es la figura religioso mitológica de la unidad del japón pero ahora también va a ser él quien ostente el poder político en última instancia no se hace la famosísima constitución en la que se definan a todos los japoneses como siervos del emperador y se pone al emperador como cabeza del gobierno del ejército de todo entonces se reivindica el poder político del emperador pero por otro lado volviendo a las tensiones propias de esta época se van a ir creando instituciones de gobierno al estilo occidental por ejemplo se va a crear el parlamento nos vemos cómo está en la política este juego no un deseo de apropiarse de replicar las formas institucionales de occidente y un deseo de reivindicar las tradicionales no como es el emperador sin entrar en detalles mucho de la historia de cámaras en su atención porque esto nos lleva a la aparición de una institución crucial para nosotras y nosotros en este momento que es la universidad si recordamos hablamos de esto el semestre pasado vemos como a finales del siglo 18 e inicios del siglo 19 se da un cierto movimiento en la filosofía occidental de crítica a la institución universitaria hablábamos de la obra de schopenhauer sobre la evolución universitaria el poder el porvenir de nuestras escuelas de de nietzsche no marx también habla sobre este proceso no o sea reconocen estos pensadores que a partir del siglo 19 se va a crear un proceso en que ser filósofo y ser maestro de universidad va a ser lo mismo y que el lugar donde la filosofía existe es en esta nueva institución que es la universidad moderna estilo germano por lo menos una universidad en la que va a jugar un papel el estado en el que van a jugar un papel la iglesia y que de algún modo a la vez que va a permitir que muchas personas que no puedan antes acceder estos saberes y estas prácticas puedan les va a restringir no va a convertir al profesor de universidad como lo somos hoy en día en burócratas del estado no en vano todos profesores tenemos este no somos trabajadores del estado no trabajamos para el gobierno a través de la universidad los que fueron no tan peculiar que convierte al filósofo en burócrata del gobierno y este proceso da una forma muy peculiar de la filosofía que todavía tiene el día de hoy en el siglo 20 veremos a un montón de pensadoras y pensadores a balanzar críticas contra este mecanismo no no es la universidad la cárcel de la filosofía decía desde su pecado provocatoriamente no hasta hoy ningún gran filósofo ha tenido título universitario basta nombrar a platón basta nombrar de acá basta nombrar espinos no existía la universidad en esa época como la conocemos ya la sorbona con otro tipo de institución y dice qué pasó qué pasó qué fue este caso entonces con esta idea presente no a finales del siglo 19 en este deseo de modernizarse de japón no se empezará un proceso de de visiones digamos culturales en que japón va tanto a buscar traer a profesores extranjeros a enseñar al japón como va a mandar a sus jóvenes a aprender a occidente una película que plasma esto de forma muy clara es se levanta el viento de si yo en esa película vemos a un joven que viaja a alemania a aprender a hacer aviones y como en el colap choca no el modelo y las necesidades del estado moderno con su idealización de lo que es el vuelo aeronáutico no se plasma bellamente en una escena en que él presenta el diseño de un avión increíble que es el más veloz y es el primer avión de alas de metal del japón y le dice el general dice pero es que este avión cómo abajo cómo va a alcanzar esas velocidades si va cargado no y él contesta es que volaría mejor si no tuviera que llevar bombas y el otro se ríe es que el avión es para llevar bombas y muestra que él tiene una visión de que no tal vez volar no tiene que ser una actividad bélica no si no tenga algún valor estético o ético de algún tipo y no pragmático nada más no entonces la película plaza mucho esto es esta época de enviar a los jóvenes estudiar a occidente y poco a poco este proceso va a llevar al nacimiento de la universidad imperial de toque que va a ser el inicio de esta nueva institución de creación y reproducción saberes en japón o sea con la universidad evidentemente vendrán los saberes universitarios y con ello la filosofía occidental cannes hegel el tic de shelly platón aristóteles etcétera se empezará a enseñar en japoneses y esto marcará un cambio interesantísimo en los últimos años del siglo 19 que es que los jóvenes interesados digamos en la vida intelectual contemplativa lo que sea pasarán de formarse instituciones como era el templo o sea un alguien interesado en filosofía en japón en el siglo 13 se iba al monte hei se iba al monte hei y se volvía mujer budista alguien en filosofía en los últimos años 19 si la universidad de toque nos cambia la institución cambia tipo de saberes que aprenden pero vamos a ver al menos una generación o dos de personajes híbridos que van a aprender un poco acá y un poco allá que van a ir a la universidad pero si ya tienen alguna conexión con los viejos saberes e instituciones del japón particularmente el budismo entonces el día de hoy en la universidad japonesa se enseña filosofía como en todo el mundo se enseña platos aristóteles medievales etcétera pero en esta época vamos a encontrar pensadores muy peculiares que van a ir a la universidad y también al templo de alguna forma u otra no hay todo tipo no ejemplos de ellos uno peculiar sólo para nombrar este caso hay un pensado que se llama gizmatsushinichi gizmatsushinichi era profesor de universidad pero era practicante de zen laico o sea él practicaba zen digamos en su tiempo libre y en el zen sobre todo para los laicos se acostumbra una cosa que se llaman los sashines el sashine es un retiro de más o menos 10 días en que a grosso modo se reproduce el estilo de vida del templo todos los laicos viven en un templo durante 10 días o cinco días a lo que sea meditando trabajando todo y son más o menos cada tres meses entonces se va un sashine gizmatsu de la universidad su maestro le da un call no una pregunta enigmática que él tiene que resolver a través práctica y una entrevista gizmatsu le presenta no pues yo pienso que esto el maestro le dice la iluminación está hablando esto de los años 50 40 50 le dice se te voy a transmitir el dharma ahora tú eres continúas esta escuela de budismo pero yo soy maestro de universidad pues ya no eres maestro de universidad ahora eres maestro zen entonces por saber vemos dos personajes que van de la de la de la academia al templo y luego vemos a personajes como suzuki que van del templo a la academia y como nishitania nishida que se mueven de uno a otro que van a tener estos dos referentes pero no necesariamente por la universidad japonesa tenga esta estructura sino porque ellos están en este entre no y piensen estamos hablando de la tensión volver a la tradición japonesa y abrirse la tradición occidental entre lo moderno y lo tradicional esta tensión marca esta época de la cultura japonesa particularmente la filosofía japonesa no esta tensión y nombremos a para tener ese pequeño estrebar histórico a tres personajes no a la triada digamos de esta época que expresan perfectamente este espíritu no que son los tres son relativos contemporáneos de hecho son amigos y comparten mucho y son racho una de las grandes pioneras del feminismo en japón unas grandes pensadoras del feminismo la diferencia sin duda desgraciadamente poco conocida en occidente pero una gran pensadora suzuki uno de los grandes introductores del budismo occidente a través de textos introductorios un personaje importantísimo en el ser intelectual de picnic en el ser intelectual hippie eventualmente en los años 50 60 en california en un personaje importantísimo suzuki y nishida ellos tres al parecer eran al menos sabemos que nishida y suzuki eran amigos ser personales desde jóvenes y racho era alumna relativa de nishida aunque obviamente siempre se movió a parte de ellos pero batirán una relación y eran básicamente contemporáneos no pero son personajes los tres muy peculiar no porque reflejan esta atención nombremos nuevamente a racho racho es una pensadora que desde muy joven entra en contacto con los debates del feminismo del siglo 19 particularmente sobre el llamado feminismo la diferencia o sea la idea de que hombres y mujeres no somos iguales no de que hay una singularidad femenina un montón de necesidades condiciones peculiares únicas y que el feminismo no debe pensar desde la igualdad sino desde la diferencia no entonces ella va a apropiarse esas ideas occidentales básicamente alemanas no y funda a inicio del siglo 20 en japón la sociedad de las casitas azules la blus talking to science y lanza en una revista literaria femenina llamada aceito y esta revista abre con un manifiesto que escribe racho y en este manifiesto que reivindica o sea que está pensado desde las ideas de esa misma diferencia lo explicará desde los mitos en el fin se abre el manifiesto al principio la mujer era el sol y entonces se apropia esta identidad de amaterazos no la deidad fundamental del japón es mujer dice porque hoy la mujer está relegada a un papel secundario y entonces ella empieza a hacer un proceso de crítica al rol de la mujer en la ciudad japonesa pero desde los mitos del shit entonces vemos en ella esta tensión entre usar las herramientas de la tradición y las herramientas de pensar occidental y crear este híbrido tan peculiar racho fue una pensadora formidable y no solamente pensadora sino gran activista contra la guerra en los años 30 se impulsó muy duro las cooperativas de mujeres en japón una personaje increíble desgraciadamente poco conocida porque no hay muchas traducciones de ella a lenguas occidentales pero sin duda vale mucho la pena pero ella era feminista digamos no era una precursora o pionera del feminismo del siglo 20 de la diferencia a la vez que lo hacía desde la identidad japonesa desde los mitos desde el budismo desde el sintoísmo entonces se movía entre las dos cosas y se apropiaba muchas ideas de esto otra otra muy bella que 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 decía no ella decía que él es decir eso no es que él se dice que el haiku es la poesía del desinterés del sólo dejar que se manifiesten las cosas dice pero los haikus hoy presas en los hombres y decía ella decía los hombres se hacen para ganar concursos para ganar reconocimiento para que su nombre te hacen dar la historia y si en realidad el haiku más puro es el de una mujer porque las mujeres no podemos ser reconocidas las mujeres no podemos concursar las mujeres no nos publican entonces nuestra poesía desde la opresión es la más pura porque no tiene ningún interés porque no no puede lograr nada entonces en la opresión han liberado nuestro potencial pues decía el rey yo no me pongo en su lugar por ahora ella por ejemplo hablaba también de las decía las doctrinas políticas masculinas decía rey yo son las dos días de la luz los hombres presuelven todo luchando dice sea la lucha del mundo libre contra el mundo comunista sea la lucha de clase sea la lucha contra el imperialismo pero siempre quieren luchar ella decía la política de las mujeres es la política de la cooperación y por eso ya impulsa el movimiento cooperativista la idea de que es la política de la no lucha dice por eso nuestros campos son la comida por ejemplo el cuidado y de estos textos son los extremos o sea bastante antes de siglas de dicha o sea sorprendente pero mi punto lo que quiero ilustrar es como en ella vemos esta tensión raicho piensa desde la identidad japonesa desde la tradición japonesa pero también desde las categorías del pensamiento occidental móvil otro personaje que ilustra esto decía su 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 ki era practicante de ser y al final del siglo 19 cuando estuvo esta moda de las ferias mundiales en eeuu la sociedad teosófica se propone hacer un congreso de religiosos e invitar a todos los que nacen a todas las religiones del mundo a que debata lo que sea entonces por carlos uno de los personajes teóso fue importante en el siglo 20 que escribe un texto un libro que se llama el evangelio de buda uno de los introductores del budismo occidente en el siglo 20 escribe se contacta por un maestro zen en japón le dice que quiere que venga al congreso y el maestro le dice mira yo ya estoy muy avanzado de edad hay que necesitaba ayuda para traducir obras chinas comentado aquí y si yo estoy muy avanzada pero tengo un alumno que aparte habla inglés porque fue al escuela universidad y es su su ki se va a vivir con carlos que vivía en luisia no y le ayuda a traducir en el tau te king y poco y empieza en una labor de introducción a de la la este de la tradición budista a occidente particularmente del zen occidente no él es muy él es muy cercano a eric prom muy cercano a john cage por cierto hace rato que el manca de una pieza genial de john case a una exhibición sobre maternidad muy buena se llama el síndrome de estocolmo casi muy buena y hay una pieza genial donde está la pieza de john case no está que saben no que es la famosa cuatro no sé qué cosa que es una pieza que no tiene notas solamente se presenta y una 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 pianista la hizo un montón una instalación en la que toca la pieza entonces llega ella pone en la partitura no dice nada abre el piano que es lo que uno espera cuando va a oír la pieza de que es y la idea es que esa el silencio no dejemos que se recontezcan las cosas que no dejan de ser manifiestos los ruidos cotidianos de la sala por ejemplo y se oye así a lo lejos el llanto de un bebé y ese es justo el tema de la pieza de esta pieza que vuelve sobre el día de john case ese momento de silencio digamos para una madre es imposible siempre está este referente tanto de 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 la hija del hijo a la distancia no una pieza muy bella pero en fin el punto es ese no suzuki es muy cercano a esta escena intelectual occidental da clase en la universidad funda una revista de las más importantes de estudios de budismo que es la eastern budis que hoy tiene sucede todavía en kioto pero él viene de una institución tradicional o sea del templo se le da monje aunque se casa después que tampoco está completamente prohibido pero se casa pero el punto es de eso no sabemos otro personaje que se mueve yo estuve en dos mil diecisiete en dos mil siete creo en kioto de una conferencia magistral hueda ser hueda y a la conferencia no se recuerdan en una de las textos que leímos en la práctica del ser cuento una anécdota de las manos de la secretaria de la secretaria suzuki que le contaba que le decía este que ya le contaba sus problemas con su marido no que su que le decía que bonitas manos que son como las manos de burro y este y que ya le molestaba mucho que su que nada más le dijera eso pero pues o sea un poco lo que bien lo entendió es que tú tienes todo para hacer las cosas aquí si tus manos son como las manos de buda tienes todo en tus manos no digamos a pues esa conferencia fue la secretaria de sus porque es muy amiga de la de la esposa de hueda también en fin divagó sobre eso pero el punto es que vemos todos los personajes que se mueven entre estos dos rubros y hoy nos ocupa un tercero que esta es este nishida nishida qitaro nace en 1968 o sea digo nace en lo cual es la restricción mei pero él es básicamente un hijo de la restricción mei con la fundación del nacimiento de la institución del parlamento nishida tenía 18 años está atravesado por todos estos procesos y esto lo refleja muy claro en su entrada a la universidad él entra a inicios del siglo a la universidad pero se rehúsa a matricularse se forma en un modelo que se le llama estudiante libre al final de la carrera no recibe un título pero usa clases básicamente es un oyente por su modo es oyente de distintas clases de filosofía de ciencia está muy utilizado en temas de matemáticas de historia un poco y se forma el asimismo no a la vez que se mantiene en la práctica del ser aunque era laico se mantenía practicándose en 1911 publica esta obra este sed no caigo e indagación del bien que es considerada me parece con razón la primer gran obra de la filosofía japonesa moderna antes de él podríamos nombrar a nishianame nishianame era este diplomático durante todo tokugawa continuó su labor diplomático durante el periodo edo y él introduce a comte a mil no los palabras japoneses para la filosofía de su gato la palabra misma de su gato quien sepa un poco de japones este dice mucho de cómo el japoneses tiene la filosofía qué significa capos en japones escuela es la sabiduría de la escuela no o sea el japonesismo desde desde la palabra que elijo para nombrar la filosofía dice es que es un saber que pertenece a la escuela a esta nueva institución que no existía en japón no la universidad entonces a cuña aname este término en un momento de su vida él considera que su gato aplica tanto para la filosofía occidental como para nombrar a doge para nombrar a juca y para nombrar a estas tradiciones orientales pero más avanzadas se desiste de esta idea y cree que su gato de no sólo para nombrar a la tradición filosófica de los griegos a ellos y que lo otro es otra cosa no este lugar y eso habrá un debate añejo en la filosofía japonesa que sobre el carácter filosófico no genera filósofo parece que aname cree en un tiempo que sí y no tiempo y creo que ambas respuestas tienen mucho mucho poder no hay mucho significado lo era y no lo era en fin no pero quien sí lo era aseguró que era era nicida después del éxito de su obra nicida empieza grosso modo si leyeron la obra poder resumir la idea de nicida en que nicida quiere pensar una dimensión fundamental de la experiencia previa a la separación sujeto es el tema nicida desde indagación del bien hasta su obra de la segunda guerra mundial y esta idea que atraviesa todo su pensar y que además nicida cree notaron al final está conectado esta idea de unidad fundamental está muy fuertemente conectada con la experiencia religiosa sobre también el fermento de lo que luego tosaca o nuestros alumnos llamó la escuela de kiosk y después de esta obra nicida queda al frente del departamento de filosofía de la universidad de kiosk sabemos que tokio es la capital política del japón pero que otro es la capital y la capital tradicional de papá los viejos templos están en kioto el el monte jiei está cerca de kioto y la capital del seno está cerca de kioto no porque yo te lanzaba el emperador no entonces el hecho de que lo decía este kioto sin duda es simbólico y otro es una ciudad muy pequeña atravesada por un río bueno antes el río lo bordeaba hoy en día el río está en el centro de la ciudad pero en ese departamento donde se instala nishida y se vuelve aún en vida el filósof japonés más reconocido a pesar de que nunca se recibe oficialmente se queda apoderado digamos del departamento como su figura más importante y de aquí empieza a influir nishida este de 1911 a 1927 que se retira va a buscar a profesores afines en japón particularmente a dos a hajime tanabe y a watson y tetsuro los dos vienen de tokyo y happy y nishida se los va a llevar a la universidad de kiosk se va a poner a dar clases con él hablaremos de ellos un poco al final tanto esta nave como de watson pero con ellos tres no particularmente es que unos alumnos los saca va a acuñar el término escuela de kiosk no escuela de kiosk en un primer momento puede tenerse como los alumnos de nishida pero particularmente otra cosa peculiar en nishida es que a pesar de que nishida dedicó toda su vida al debate filosófico al encuentro filosófico entre la tradición filosófica del zen y la filosofía occidental nishida nunca abandonó japón pero sus alumnos primero esta nave esta nave parte más o menos en 25 hacia alemania hablamos un poco de eso con heidegger conoce a ajú se entrevista con huser conoce a heidegger y bueno regresa a japón y después en 27 28 watsugi también va a viajar desde japón hasta alemania a francia y eventualmente regresará a japón watsugi va a distanciarse por motivos un poco hasta prácticos porque va a reintegrarse en la universidad de tokyo pero tan ave se queda en la universidad de de kioto y al 27 que tan a que nishida se retira tan ave se queda como director del departamento pero en 1930 tan ave publica un libro tan a ver un personaje las demás vamos a hablar más del filófano interesantísimo que es porque es que era muy rebelde y este en 30 publicó un libro que se llama valorando a los funcionarios del maestro nishida que es básicamente una obra crítica del pensar de nishida nishida no toma muy bien esto y al menos públicamente de este momento hasta su muerte rompen relaciones después de 27 a pesar de que nishida está retirado sigue siendo el filósofo más importante de él era que llegue o por decir un filósofo famoso era bien grande pero como vivió el campo pero de asia no es de ser un personaje importante cultural personal a la idea de la importancia de nishida en kioto uno de las atracciones turísticas es un paseo que se llama el tetsugakunomishi tetsugakunomishi significa el camino del filósofo y se llama así porque el paseo que daba nishida cuando salía de la universidad es un es un paseo sale de la universidad camina unas cuadras y llega al río y del río va del templo de la esta de la pagoda de oro de las típicas imágenes de kioto nuestra pagoda dorada y recorre todo ese pasillo por un montón de templos hasta llegar a al templo de jone del budismo que creo que es el último el tetsugakunomishi no pero grosso modo es que o sea le dieron un hombre o sea es una región turística el paseo que hacía imagínense la el renombre que tenía nishida en en japón nishida veremos a pesar de que es un personaje que va a dar mucho peso al valor de la tradición al valor incluso de la identidad nacional es un pensador que va a reivindicar siempre la importancia del individuo el individuo no pensado como la persona cristiana sino como el individuo que nace de una acción decía somos lo que hacemos hacer ser es sobrar decía dice en indagación del día en esas acciones lo hacemos quién es el pintor pues el que pinta en el acto de pintar se ha repinto no no es una identidad enquilosada que tenga sustancia sustancia alguna sino que nace en la acción y todas y en estas entidades circulares singulares es una manifestación de lo absoluto no es para nishida la cosa más grave era la censura porque decía censurar no era censurar a todos porque a callar una voz disidente era a callar la expresión de lo absoluto que se expresaba en el disenso entonces evidentemente esto va a poner a nishida en ruta de colisión con el militarismo japonés en los años 30 y 40 nishida va a ser un duro crítico de la censura primero desde cartas ya a finales de los 30 se refería al gobierno japonés como un gobierno fascista y finalmente se dio un conflicto cuando el departamento de educación despide a un profesor de derecho es un incidente muy importante en la historia de la universidad de kioto no con el nombre del profesor ahorita disculpen pero básicamente era una tesis que criticaba al gobierno de derecho y la censura y nishida pues le parece lo más indignante como es posible que censure una tesis esta tesis es una expresión de lo absoluto si lo callamos a él es como si calláramos a todos piensa nishida entonces esto le va a poner una ruta de colisión con el gobierno claro hay que pensar que cuando el militarismo japonés establece y más aún cuando se haya la segunda guerra mundial nishida ya estaba muy muy avanzado de edad pero intenta sostener una resistencia hablaremos más de esto cuando hablemos de nishitán pero la escuela de kioto va a alinearse con la facción de la marina la facción de este el llamado grupo yonai que va a ser una facción que va a apostar por primero no ir a la guerra y eventualmente por firmar la paz lo más pronto posible contra la facción del ejército la facción toho que va a apostar por la escalada del conflicto y presionar desde un conflicto muy explosivo a las fuerzas occidentales a firmar la paz y particularmente a reconocer la ocupación de chicas que es el tema que ellos les preocupan entonces nishida va a participar de esta de una serie de encuentros y eventualmente incluso reuniones secretas que va a sostener la escuela de kioto con tan ave al frente y esta facción de la marina pero un poco de forma marginal el último hecho político de la vida de nishida es el nombre que dan los militaristas a su liberación de Asia que en realidad es la creación de un imperio japonés sobre Asia es la esfera de coprosperidad de Asia del Asia para el evento de fundación de esfera de coprosperidad le piden nishida que escriba un texto para el discurso de top que va a dar top nishida escribe un texto que intenta afirmar la importancia de un pensar global y del reconocimiento de la diferencia y de la no presión y todo esto lo entrega y pues obviamente topón no hace nada con él lo tira a la basura y esta es la última indignación de nishida que se da cuenta que o sea digamos no puede ya hacer nada por parar el militarismo japonés en 44 va a haber una fiesta para despedir a nishida un homenaje a nishida un poco era obvio que ya iba a fallecer el maestro y en esta época en 44 también se retira Tanabe de la universidad y publica una obra crítica muy fuerte contra el militarismo que luego se conoce en 46 como filofiaco metanoético nota curiosa esta obra se traduce hay una traducción medio mala en español pero se retraduce y se corrige aquí en la facultad indagación aparece en 2014 de la mano de Rebeca Maldonado y el grupo de investigación se publica con Herder esta traducción de filosofía cometanoética de Tanabe nishida se entera de este debate hoy sabemos por unas textos que se acaban de descubrir hace un par de años que mantenían una correspondencia medio secreta Tanabe y nishida sobre la guerra pero entonces nishida intenta hacer su última gran obra y esta última gran obra se le han llamado a los chiquitas el furosh los furoshis saben son estas bolsas en las que se guarda el lunch por ejemplo unas cositas que doblan y te hacen un palito típicos de los animes entonces es donde guardas entonces se le llama furoshis esta obra de nishida porque es donde él guardó todo su último decir digamos su última oportunidad de expresarse fue esta obra que son varios ensayos pero particularmente es uno que se llama Topos de la Nada y Cosmovisión Religiosa y esta obra se publica poco antes del final de la guerra y justo antes de la caída de la bomba atómica nishida fallece nunca ven la guerra terminada en fin un poco la vida de nishida no entré mucho en detalles pero creo que es necesario ver indagación del bien para entender el proceso de nishida de este texto a la intuición a intuición a acción a bueno a a baixo a intuición a acción y a a este y eventualmente a Topos de la Nada ¿no? como este recorrido del pensar de nishida pero hay que empezar por el principio que es indagación del bien en fin entonces con este contexto entramos de lleno a integración del bien ¿no? nishida mismo confiesa en el prólogo que es una obra desarticular ¿no? que son apartados que cada uno se hizo en momentos distintos ¿no? dice escribí la parte dos y la parte tres primero luego agregué la parte uno y la parte cuatro la parte uno clarificaría la naturaleza de la experiencia pura que constituye el fundamento de mi pensamiento pero quienes leen por primera vez el libro deberían dejar esto esta sección para leerla después o sea el primer capítulo es el último ¿no? luego dice el segundo sería mi pensar el núcleo de mi pensar o sea el apartado de la realidad luego el tercero dice es un intento de una salida práctica de este pensar ¿no? el bien dice y el cuarto es lo que quiero pensar la experiencia religiosa pero el mismo dice es el cuarto capítulo lo hice estando enfermo entonces un capítulo que está todavía inacabado es muy interesante porque si echando un vistazo al último capítulo muchas de estas pistas las vamos a ver reaparecer en Tanabe en Nishitani en Gueda todos ellos o sea en algún momento con cierta razón Heisig un gran especialista en Escuela de Kioto unos grandes introductores de la Escuela de Kioto describió la Escuela de Kioto como una escuela de fenomenología de la religión yo no concuerdo completamente con eso sin duda la fenomenología de la religión es importante la Escuela de Kioto pero vemos como esta agenda de la fenomenología de la religión empieza con Nishita empieza en 1911 con Nishita o sea en estos términos en esta obra que puede sentirse desarticulada está todo lo que luego fue la Escuela de Kioto con sus debates con sus encuentros y los encuentros están en esta primera obra de Nishita y además es una obra que si se dan cuenta ni una sola vez habla del ser no está Dogen por ningún lado no está Hapman por ningún lado no está Bacio por ningún lado y a la vez están con el tiempo o sea parece es una obra que se hace desde ahí se hace desde la tradición desde esa inspiración pero que se apropia continuamos experiencia pura ¿qué es la experiencia pura? dice Nishita la experiencia pura es conocer los hechos tal cual son se llama pura porque justamente la experiencia se aleja de los hechos tal cual son en la medida en que está mediada por elaboraciones o sea la diferencia entre experimentar algo y pensar oye esto me gusta o esto es como esto que experimenté esto de otra ocasión o esto no lo debo hacer porque está mal ¿no? o sea son estas elaboraciones digamos las que nos separan de el acontecer mismo en la experiencia ¿no? entonces experiencia pura es este momento original de la experiencia previa a la que él llama la adulteración digamos no adulterada ¿no? o sea separada de la de la elaboración ¿no? dice el tema es que la experiencia si pensaba en la experiencia pura o sea la experiencia previa a cualquier elaboración no podemos llamar esta experiencia que es la cosa pero tampoco es una expresión de la subjetividad ¿no? es solo un acontecer ¿no? no es ni subjetivo ni objetivo ¿no? o sea por ejemplo si suena la campana ¿no? no estoy hablando de yo que escucho la campana no me estoy pidiendo a la campana como un objeto una cosa externa a mí como un nómeno sino al acontecer del sonar ¿no? entonces Nishida quiere devolvernos a este plano del solo darse de la experiencia que para él está previo a la separación entre sujeto y objeto el sujeto nace cuando me pregunto ¿y quién escucha? el objeto nace como pregunto ¿y de dónde viene lo que escucha? ¿no? y entonces nacen estas elaboraciones abstracciones digamos que hacemos de el fenómeno fundamental que sería lo que él llama el fenómeno de conciencia que es la experiencia pura el acontecer mismo del sonar la campaña dice es esto esta experiencia pura con ello es insignificante o sea no tiene significado más que ella misma ¿no? no es suena la campana como sonó hace tres meses no o sea ya esto si estoy elaborando yo algo estoy alejándome de este plano de la experiencia pura ¿no? es una experiencia que puede describir tanto sensaciones como estados mentales o sea tanto sentir como recordar decía dice la la samba ¿no? recordar es vivir ¿no? ¿no? recordar es vivir y anoche se me contigo dice la famosa aquella samba muy antigua ¿no? y esta idea ¿no? o sea cuando recuerdas está aconteciendo eso otra vez ¿no? está aconteciendo el recuerdo ya colaboramos sobre ese recuerdo nos alejamos igual estados mentales desear pensar ¿no? estarían en su sentido más fundamental serían experiencias puras ¿no? fenómenos de conciencia le voy a llamar adelante ¿no? ¿qué caracteriza tiene la experiencia pura? número uno es simple número dos acontece en el presente es espontáneo es inmediato ¿cómo? que es acontece en el presente ¿no? número uno es simple número dos acontece en el presente es espontáneo y es inmediato ¿no? o sea no tiene mediación es el puro manifestar ¿no? y número dos se presenta como una unidad concreta una unidad orgánica ¿no? son las elaboraciones mentales o los procesos de abstracción de esa experiencia pura los que nos llevan a distanciarnos de ella y a crear las distinciones como sujeto y objeto ¿no? es como pienso bueno ¿y quién está oyendo? ah entonces ya nace el yo ¿no? nace el yo en este pensar y ese que hoy ahora aparte oyó otras cosas en el pasado entonces ya nace Emiliano ¿no? una identidad transtemporal ¿no? entonces digo esta campana de ahorita es la misma que hace tres minutos ya que nace un objeto ¿no? nace un un objeto y presumo que esa cosa en sí es de donde viene este sonido ¿no? entonces empieza a hacer elaboraciones mi ciudad dice no hay que intentar pensar la pura experiencia ¿no? y habría que reconocer entonces en la experiencia dos fuerzas ¿no? una fuerza de unidad que tiende a volver a este fundamento originario único simple instantáneo presente y la tendencia a la abstracción a la reflexión y demás que es una tendencia a la desunión ¿no? a desintegrar esta experiencia fundamental a analizarla ¿no? a complejizarla y con ello a distanciarnos de su vitalidad diría Nietzsche ¿no? dice Nietzsche dice Nietzsche finalmente habrá que confesar ninguna experiencia es plenamente pura porque el solo nombrarla ya nos pone a distancia frente a ella pero aún así hasta la experiencia más abstracta refiere a la más pura por ejemplo aún cuando pienso en el sujeto trascendental de Kant lo estoy pensando ahorita entonces sigue siendo una experiencia inmediata ¿no? en un sentido ¿no? entonces de esta categoría de experiencia pura Nietzsche ya reconoce este movimiento en la conciencia una tendencia a volver a la unidad fundamental de la experiencia que sería este acontecer sin ninguna elaboración y una tendencia a la abstracción a tomar instancia de este momento fundamental introduciendo elaboraciones abstracciones diferencias ¿no? complejizando la simplicidad de este acontecimiento instantáneo de la experiencia ¿no? dice un ejemplo de esta dinámica de la conciencia es el propio juicio ¿no? perdón el juicio une dos cosas ¿no? un ejemplo el caballo corre entonces une el caballo y a correr entonces presume una separación original de la experiencia en una experiencia que es instantánea se desintegran ah, está el caballo y está el cubano pero dice a la vez el juicio ¿qué hace? juntarles otra vez entonces en el juicio se ve esta dinámica esta dialéctica podríamos llamar de la experiencia de ir a la de separar y de unir de ir de la unidad a la separación a la unidad ¿no? dice más aún si pensamos esta idea habría que reconocer que es de la experiencia de donde no solamente es un momento previo sino es de donde nace el sujeto y el objeto ¿no? dice eh eh dice dicen eh eh provocativamente eh 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 incida no es que porque hay individuo que el individuo sea conción de posibilidad de la experiencia como pensaba eh Kant es que la experiencia es conción de posibilidad del individuo esto les puede recordar a Sartre ¿no? es el yo un momento que nace de la experiencia eh eh cuando abstraemos la experiencia ¿y a quién le pasó esto? ah pues a mí ¿no? entonces no es el yo el yo pienso conción de posibilidad de la experiencia como presumía Kant sino el yo pienso es un segundo momento abstracto de una experiencia que en sí misma es no egoico ¿no? en su sentido más fundamental es no egoico ¿no? eh eh si usted cuando quería explicar a mi sida decía eh el japonés tiene aparte de la voz pasiva en que uno es un paciente en que te pasan las cosas ¿no? la campana es escuchada por mí o la voz activa yo escucho la campana reconoce una tercera voz que es la voz media ¿no? que no puede traducirse tal cual en español porque el español no la tiene pero se ve así como la campana está siendo escuchada donde digamos el énfasis no está en el sujeto el énfasis no está en el predicado sino en el en la acción en el acontecimiento dice esa es la experiencia pura de mi sida esa es esa voz media ese acontecer previo al sujeto previo al objeto en el que ambos verían su genes ¿no? y habrían ellos también a la vez que nacen de la separación de la abstracción de este proceso original una tendencia a regresar a esta unidad ¿no? el ejemplo del juicio ¿no? el juicio parte de analizar la experiencia separarles sus componentes pero lo que busca justo es reunirlos otra vez en el juicio dice dice este dice Nishida ¿no? el 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 estado mental que mejor refleja esta esta condición de separación de unidad esta dinámica de separación de unidad propia de la experiencia es la voluntad ¿no? él describe la voluntad dice la voluntad es como dirigir la atención ¿no? yo quiero esto la atención está en lo que quiero ¿no? dice ¿qué es lo que quiere la voluntad? separa ¿no? o sea yo solo quiero lo que no tengo ¿pero qué quiero? volverlo a tener ¿no? entonces la voluntad es el reflejo más claro de esta dinámica de separación y unidad ¿no? dice además ¿no? la experiencia pura en su sentido más propio es transindividual aquí voy a poner un ejemplo de uno de sus medio alumnos Watsui y Tetsuro hace frío dice ¿no? él dice hace frío ¿por qué cuando empezamos una conversación sobre todo con alguien que esto es nada en común ¿no? este empezamos por el clima porque asumimos que nos ponen en un terreno común está haciendo calor ¿no? o sea entonces yo sé que el calor no es mi experiencia subjetiva solipsista encerrada en mí hace calor no yo tengo calor hace calor y cuando digo hace calor es porque hace calor para mí hace calor para ti y hace calor para los árboles ¿no? ves al perro tirado en el en el piso y dices ah pues tiene calor también ¿no? lo sé porque tiene calor ¿no? digamos tiene un plano de la experiencia que es transindividual ¿no? con esto lo que está proponiendo Ishida es resolver el gran problema de la dinámica sujeto-objeto que está presente desde acá que es la otra conciencia ¿no? diría él la otra conciencia nace de una experiencia que no es todavía individual ¿no? ¿no? por ejemplo ¿no? hace calor no yo no he tenido tanto entonces ¿nace un yo? no yo sí he tenido a mí se me ha dado la otra nacen dos de una experiencia común ¿no? entonces esta experiencia común previa transindividual la que sería la base de un proceso de abstracción o de reflexión de la separación de dos conciencias pero cuando digo hace calor digo yo tengo calor pero también tú tienes calor también tú tienes calor también tú tienes calor también vas a lo vecino en calor ¿no? estoy apelando a este plano de experiencia transindividual ¿no? y de inmediatamente aquí podemos recordar ¿no? ver guiños de la traición ¿no? finalmente estamos dándonos cuenta que el yo es una ilusión que el yo no tiene sustancia que el yo es un acontecimiento acontece en un instante de abstracción pero que el fundamento de la experiencia la mente decía la tradición budista antigua no es egoísta ¿no? no es mi mente es la mente ¿no? recuerden recordemos a Lynch por ejemplo ¿no? y aquí dice dice leo de piensa o reapropia el concepto de intuición intelectual ¿no? leo de la página 59 dice la experiencia cura puede según ya lo manifestamos trascender la persona individual aunque puede parecer extraño la experiencia conoce el tiempo el espacio y la persona individual por lo tanto los trasciende lo cierto es que no hay experiencia porque existen individuos sino que existe un individuo porque hay experiencia la experiencia de individuo es simplemente un pequeño ámbito distintivo de experiencia limitada al seno de la verdadera experiencia o sea la experiencia piensa Nicida fundamentalmente no es mi experiencia mi experiencia es solamente una perspectiva una parte ¿no? aquí puedo tomar esta unidad de Merlo Ponti dice Merlo Ponti el rol del otro en el plano fenomenológico es recordarnos que todo tiene más de una cara ¿no? oye yo he tenido calor pero cuando yo digo eso y tú estás aquí asumo que tal vez tú no has tenido tanto calor no, la verdad es que he estado bien ¿no? se asumo que ya lo que yo no estoy viendo que mi apertura del mundo no es plena y que la experiencia es más grande que mi experiencia díganos decía ¿no? intenta Nicida en esta primera parte apropiarse en el concepto de intuición intelectual ¿no? de Fichte de Shelly y la piensa particularmente con el ejemplo de el arte ¿no? dice por ejemplo ¿no? dice el arte empieza con juicio ¿no? o sea uno este por ejemplo esto es muy claro en los instrumentos o en cualquier tipo de arte performático la danza ¿no? hay cosas parecidas hasta la cocina ¿no? uno primero piensa entonces empieza dice con juicios ¿no? empieza reuniendo elementos separados y los juntos ¿no? o por ejemplo voy a mover este pasito luego este pasito para atrás luego este para adelante ¿no? o sea empezamos reuniendo dice y cuando se logra la percepción del arte ¿cómo se expresa? cuando ya no hay separación cuando ya todo pasa en una unidad orgánica ¿no? cuando tocas la guitarra no estás pensando esta cuerda esta cuerda esta cuerda simplemente ¿no? pasa y cuando vuelves a pensar te equivocas porque vuelves a ser ¿no? entonces volver ¿no? dice lo que se expresa en estas experiencias es un regreso a esta unidad orgánica de la experiencia ¿no? estos ejemplos ¿a qué le suenan? al Tao ¿no? son ejemplos muy de atracción taoísta ¿no? y que entonces Yanishida está trayendo a la filosofía occidental ¿no? voy a leerles otro fragmento que me gusta mucho en la edición intelectual aquí está ¿no? dice cierta realidad mística está siempre oculta en la base del pensamiento o sea hay una unidad mística fundamental en la base del pensamiento el pensamiento tiene esa tendencia a diversificarse pero siempre refiere a esta unidad esa unidad es la experiencia pura ¿no? y lo que busca la experiencia pura es reencontrar esta unidad en la experiencia que ya sabemos además que seremos más radicales que es unidad transpersonal ¿no? en fin ¿no? hasta aquí en esta parte pueden también notar la increíble afinidad que hay entre este pensar y muchas de las líneas básicas de la fenomenología de Husser y de Heidegger y de Merleau-Fonti y todos estos ¿no? se parece mucho ¿cuál es la gran diferencia entre este pensamiento y el pensamiento de Husser por ejemplo de las conferencias de París que vimos que Nishida no asume el yo como fundamento ¿no? Nishida no cree que el yo sea base base de la experiencia ¿no? y aquí recuerda más bien a Sartre ¿no? Sartre pensaba esto ¿no? la referencia de el ego hablaba así decía la experiencia fundamentalmente es el yo el yo debe poder acompañar todas mis representaciones porque siempre es un segundo momento es un agregado digamos ¿no? la experiencia pura es no egoíca ¿no? entonces vemos esta afinidad ¿no? y porque cuando Husser se enteró de Nishida le parecía la cosa más increíble que estas aparte investigaciones lógicas y legación del bien son casi contemporáneas o sea si es como ¿qué señor está pensando lo mismo que yo? por otros caminos ¿no? entonces vemos volvemos a dinámica ¿no? si entendemos a Nishida desde Husser desde Sartre desde Heidegger lo podemos hacer ¿no? o sea puedo entenderlo como otro precursor o otro fundador de la fenomenología pero si lo entendemos desde Dobo si lo entendemos desde Linchi si lo entendemos del Tao Te Ching también lo podemos hacer porque Nishida está en las dos cosas Nishida piensa desde el Zen Nishida piensa desde la tradición japonesa pero también desde los problemas de la tradición occidental también piensa desde Heidegger también piensa desde K ¿no? entonces vemos este pensar tan peculiar ¿no? o sea y este ha sido un problema de estudiar la escuela de Kiyoto o sea hay dos tendencias que tienen la misma actitud ¿no? una tendencia que dice no esto no es filosofía esto es nada más este New Age japonés sin ningún interés ¿no? y la tendencia contraria que dice no esto es un pensar inasequible es las categorías occidentales tan elevado y ese debate y ese debate ha habido en estos espacios en la universidad ¿no? y hay gente que no voy a nombrar con okey marvis pero que decían eso ¿no? es que eso no nos alcanza estas categorías está hablando de Tanabe ¿no? y dice Tanabe era especialista en Hegel ¿no? o sea él daba clases se dedicaba a dar clases de Hegel ok no lo lea como especialista en budismo no lo lea como pensador budista lea como maestro como especialista en Hegel ¿no? es que ellos son las dos cosas ¿no? no son ni pensadores semi tradicionales ni filósofos tradicionales están entre los dos mundos ¿no? y por eso hablaba mucho esa atención y eso es lo rico de la escuela de Kioto ¿no? y además yo siento que por esa escuela de Kioto nos gusta tanto en los departamentos no occidentales porque nos da eso ¿no? ¿somos filósofos occidentales entre pleno derecho? sí pero no nada más ¿no? y esa es nuestra riqueza que no somos gringos que no somos franceses que no somos alemanes ¿no? que tenemos algo más otras fuentes de donde pensar otras categorías otras coordenadas de donde pensar igual que Nishida igual que Tanada igual que Hueda ¿no? y es bien rico ¿no? no perderlas ¿no? ni avergonzarse ni negarlas ni esconderlas ¿no? pensar desde ahí ¿no? y así se dan estos pensadores híbridas como Nishida que es les necesito se puede leer completamente desde fenomenología completamente desde Zen o pues es que eran las dos cosas ¿no? y eso es lo rico ¿no? de Nishida ¿no? si uno fuera japonés se le haría que Nishida es lo más accidental del mundo ¿no? si uno fuera un monje Zen diría no esto es Hegel ¿no? esto es Kant esto es Kierkegaard ¿no? qué chiste tiene esto ¿no? y al revés ¿no? o sea quien llega al departamento occidental le dice esto es New Age ¿no? esto es nada más Osho no sé ¿no? entonces eso es interesante en ellos ¿no? que está este doble movimiento ¿no? con esto entramos al segundo apartado ¿no? que quiero descansar un poco sobre el que es la realidad ¿no? me encanta el número uno es el título tan ambicioso la realidad ¿no? la realidad será un capítulo que buscará pensar hasta ahora nuestra experiencia pura ya sea perspectiva la experiencia ahora la veremos una perspectiva más bien puedo decir ontológica ¿no? dice dice este dice Kishida en el fondo la realidad no es sino un fenómeno de conciencia aquí está Kishida replanteando replanteando invirtiendo la máxima fenomenológica toda conciencia es conciencia B está diciéndonos no hay realidad que no esté referida a la conciencia ni conciencia que no esté referida a la realidad digamos y en el fondo lo que llamamos la conciencia y la realidad no están ni acá ni acá no están ¿no? es el fenómeno de conciencia la única realidad dice él concreta es el fenómeno de conciencia ¿no? yo pues ¿y qué es la realidad? ah pues ese mundo que está allá afuera ¿no? ¿qué es la realidad? no pues lo que de hecho es el pino más allá de cómo yo lo veo dice Kishida siguiendo obviamente la tradición alemana eso es una abstracción ¿no? o sea el pino más allá de cómo yo lo veo es una abstracción mía ¿qué es el pino sino como yo lo veo? ¿qué es el pino sino como se presenta ese maniquista? ¿no? puedo pensar concebir cómo sería el pino si yo no lo viera pero en el fondo estoy abstrayéndome de lo que realmente es el acontecer del pino que es la experiencia de cómo se hace manifiesto ¿no? por eso dice Kishida la realidad consiste en fenómenos de conciencia en términos la misma unidad de la conciencia es la unidad de la realidad y es el acontecer instantáneo de hacerse manifiesto este Schurman 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 ¿no? este Schurman 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 reconoce este movimiento en Heidegger ¿no? cuando pasa de yo tengo conciencia a el claro para que algo se haga manifiesto como el giro de homocéntrico ¿no? en que pensamos la experiencia no centra en la perspectiva del ser humano sino la perspectiva del acontecimiento ¿no? o sea no es que yo lo vea es que acontece digamos no es que yo tengo calor es que hace calor ¿no? ¿y qué es el calor que no es acontecimiento? ¿no? este acontecimiento no es mi subjetivo plenamente mi objetivo plenamente ¿no? es el puro acontecer y es de él donde traigo ah hace calor porque hay una hora de calor o porque yo siento porque estoy aquí ¿no? entonces ahí traigo estas dos dimensiones pero en el fondo tanto la conciencia como la realidad para mi vida van a ser este núcleo del acontecimiento ¿no? este fundamento original del acontecimiento ¿no? dice Nishida aquí esta frase a mí me encanta es de esas Nishida es muy provocador sobre todo en este apartado ¿no? dice es Leo ¿no? dice generalmente se considera un fenómeno de conciencia como algo que acompaña en el terreno los objetos materiales al sistema nervioso ánimo se cree que la conciencia está en la cabeza ¿no? es una idea que toma de Hegel por cierto ¿no? de la fenómenos del espíritu ¿no? se dice que el espíritu está en la cabeza pero si hasta la cabeza se me el espíritu ¿no? la cabeza es un concepto ¿no? entonces dice dice Nishida pero una reflexión pero una reflexión atenta revela que los hechos más directos los hechos primordiales son en realidad fenómenos de conciencia no fenómenos materiales hasta el cuerpo es sencillamente una parte singular del todo que consiste en los fenómenos de conciencia de uno pues la conciencia no está en el interior del cuerpo sino que el cuerpo está dentro de la conciencia esta frase me encantaba de una alumna que nunca lo quise hacer quería hacer una tesis sobre la mente en el zen y le digo explica esta frase y eso es usted si puede explicar esta frase ese es su texto ¿qué significa que Nishida diga no es que la mente esté en el cuerpo no es que la conciencia esté en el cuerpo sino que el cuerpo está en la conciencia es obvio que el cuerpo está en la conciencia porque el cuerpo es una palabra el cuerpo es un concepto el cuerpo el cerebro es un concepto obviamente está en la conciencia ¿no? esta masa de músculos masa de músculos es un concepto no, cuerpo sino es un concepto ahí está ¿no? está en la conciencia ¿no? y esta inversión ¿no? de la posición eh 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 tradicional es genial ¿no? dice eh 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 lo dice pensadores empinistas que autoran esta posición llegaron a la posición radical de Barkley ¿no? decir ser es ser representado entonces si todo es solo lo que se muestra entonces ser es mostrársele a alguien ¿no? a un sujeto dice Nishida dice eh ya está ya está el S es Persepi difiere de mi punto de vista la realidad directa inmediata no es algo pasivo es una actividad independiente y asociente de ahí que digamos decir ser es obra podríamos decir ser es acontecer ¿no? no ser percibido ser es hacerse manifiesto ¿no? porque ¿cuál es la diferencia entre estas dos sentencias? ¿no? la sentencia ser es ser percibido de Barkley asume que las cosas los objetos son porque son para un sujeto que los percibe decir ser es obra o ser es manifestarse quiere decir que tanto sujeto como objeto nacen de este acto ¿no? volvamos al ejemplo que les daba hace un rato el acto de pintar ¿no? dice Nishida en el acto de pintar nace el pintor en el poema nace el poeta ¿quién es Basho? quien escribió los haikus ¿quién escribió los haikus? Basho en el haiku nacen los dos ¿no? no es que Basho engendre el haiku sino que el haiku también hace que engendre el haiku ¿qué saben ustedes de Basho? es que el señor que escribía haikus ahí está ¿no? pensemos ¿no? tomemos una idea rara ¿no? pensemos por un momento en la noción de enajenación en Max ¿no? dice Marx habla de los niveles de enajenación ¿no? en los manuscritos dice por ejemplo ¿no? lo grave de la pérdida de la identidad del trabajador de que se le arrebate su trabajo es que el trabajo también nos da identidad ¿no? en un formato de trabajo precapitalista tú eres el herrero tú eres el lechero tú eres el cocinero ¿no? y si te vuelves a trabajar mal a la altura ya no eres nadie porque ya tienes esa identidad trabajando haces y te haces ¿no? cuando yo eh 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 planto me convierto en el cartesino nazco yo también ¿no? y eso es lo que piensa Nishiba ¿no? por eso ser es sobra es en el acontecer en la acción en hacerse manifiesto que nace la cosa porque también nazco yo y al final nuestra génesis es la misma y es este acto de hacerse manifiesto ¿no? eh y es y es una idea muy poderosa ¿no? nacemos y esto nos lleva a entender cómo entiende Nishiba la identidad la identidad y aquí podemos recordar a Doden ¿no? no es sustancial es eh eh acontecimental ¿no? ¿quién eres? lo que estás haciendo en ese momento ¿no? y si mañana es otra cosa ahora eres eso otro ¿no? si mañana te cansa de sembrar y te vas a trabajar la ciudad ahora eres el obrero nace eso nace otra identidad ¿no? y es en tu hacer que te haces a ti también ¿no? eh no sería difícil ver aquí la sentencia este clásica sentencia eh eh confuciana ¿no? el hombre es el arquitecto de su propio destino ¿no? haciéndonos hacemos también ¿no? o la sentencia de Píndaro llega a ser tú mismo llega a ser quien eres ¿no? llegamos a ser haciéndonos ¿no? y pensamos ¿por qué para Nicida el tema de la censura es tan grave ¿no? vamos a ver porque nos hacemos haciendo ¿no? entonces anular tu dicho censurarte es destruirte ¿no? decirte no escuchar tu opinión es destruirte porque tú eres esa opinión ¿no? tú eres el disidente entonces no escucharte es destruir ¿no? veremos más implicaciones de esto ¿no? otro tema interesantísimo ¿no? dice Nicida este pensar es un pensar solipsista si ser es simplemente acontecer en la experiencia y todo lo que es no es más que un fenómeno de experiencia entonces solo es las cosas como yo las veo Nicida hábilmente dice no porque en la experiencia tampoco hay yo el yo mismo nace de la experiencia entonces las cosas son como se presentan y desde presentarse nazco yo y también naces tú y tú y tú y tú ¿no? les decía hace calor no es que yo tenga que tú tengas es que hace ¿no? luego ahí puedo observar ah no es que yo tengo más calor que tú no es que yo no estoy no me molesta tanto porque yo tengo historia de vida porque vivía en el norte y en el norte o sea y entonces ya nazco yo naces tú no a mí si me pesa porque la verdad yo no me gusta mucho el calor porque cuando era niño no ya nace tu historia de vida y tú ¿no? de esta experiencia dice no es solipsista porque no tiene sujeto que experimente ¿no? es solamente un acontecer de donde nacen tanto sujeto como objeto ¿no? y aquí deja solamente un guiño en la página 88 ¿no? dice ¿eso quiere decir que detrás de la experiencia no hay nada? es unicidad eso quiere decir que nada hay detrás de la experiencia ¿no? solo lo deja ahí como un guiño ¿no? puso un ejemplo dos ejemplos muy bellos ¿no? para ilustrar esta forma de pensar ¿no? dice dice la experiencia de la música ¿no? dice uno va y escucha una pieza ¿no? y esa pieza nos posee ¿no? entonces tú y te atraviesan ¿no? y entonces llega tu amiga tu amigo y te dice oye ¿has pensado que la música no es más que la diversión del aire? se acaba la experiencia musical porque entonces te abstrae ¿no? y nos ha pasado esto ¿no? ¿quién ha estado en cualquier tipo de experiencia que nos arrebata ¿no? no sé ¿no? desde la experiencia estética a la experiencia erótica ¿no? o sea nos vas con alguien y de pronto dices oye pero ¿te has costado pensando en el ridículo que es que en la ciudad moderno o sea ya pusimos esa distancia frente a esa experiencia ese instante que está aconteciendo ¿no? y ahora ya lo vemos desde fuera desde lejos tomamos una distancia ¿no? y entonces perdemos ese instante ¿no? y dan y sea después lo que logra el arte es arrebatar ¿no? por eso es el arrebato del artista es eso que nos saca de nosotros y nos echa a la pieza ¿no? tú estás oyendo la música y te lleva ¿no? saca eso ¿no? o ves una pieza en un museo o lo que sea ¡wow! ¿no? te lleva ¿no? este si te pones a analizarla ¿no? la pierdes y da otro ejemplo genial bellísimo dice la naturaleza del biólogo y la naturaleza del poeta dice Nicila ¿quién conoce mejor una flor? ¿un botánico o un poeta? dice sin duda la flor el objeto flor nadie la conoce como un botánico ¿no? conocerá su clase natural su familia su desarrollo los ambientes en los que prospera ¿no? pero el poeta conoce esta conoce esta el científico nunca conoce esta esta flor ¿no? y aquí recuerda la cosa de Jaime ¿no? a mí no me cuenten qué son las jarras yo sé qué son las jarras puedo ver un visario ¿y esta jarra? ¿qué es? ¿qué es esta que está en la mesa? no quiero saber qué es la jarra en general quiero saber esta qué es ¿no? y ahí se me siga ¿no? y aparte el poeta sabe que la jarra y aquí obviamente está otra vez refiriendo a la experiencia poética del haiku ¿no? la jarra no es solo digo la flor no es nada más un objeto en la flor está todo el instante ¿no? dice este hay un ejemplo este es un texto que se llama Kuisoku de Nishitani que habla sobre poesía sobre haiku dice esto dice la belleza del haiku es que el haiku logra presentar el instante previo a la separación del sujeto y el objeto y eso se ve en que el haiku es emotivo sin ser subjetivo ¿no? y es un ejemplo que es así como la montaña solitaria y decía ¿quién está solitario en la montaña? ¿el poeta o la montaña? ¿no? o sea el poeta se siente solo o la montaña está sola el haiku dice Nishitani lo que el haiku hace es ponerse en un lugar previo a esa distinción ¿no? dice el poeta por eso puede ver la flor emotivamente porque la flor en la experiencia de la flor hay emoción ¿no? y esa es la belleza esta forma de de poesía ¿no? y algunos haikus con una carga emotiva lo muestran ¿no? el famoso este cepillo hay dos hay dos haikus muy famosos por su carga emotiva ¿no? largos cabellos cepilla la mujer que no puede morir ¿no? el poema de una mujer muy grande que está peinando el cabello ¿no? y expresa todo ¿no? el cabello ¿no? este cae cae la tarde cae la tarde ¿a dónde habrá ido el cazador de golondríos y eso no puede morir una madre cuyo hijo falleció ¿hasta dónde habrá ido el cazador de golondríos? o sea está toda la experiencia digamos ¿no? no es nada más cae la tarde y yo me siento triste ¿no? o está el cabello y ya mima sentir mal ¿no? y esto me ¿no? o sea por ejemplo Heidegger criticaba mucho el arte moderno ¿no? contemporáneo de su época ¿no? esta idea de despertar vivencias ¿no? que lo que el artista es hacerte sentir ¿no? los ven y siente hay asco miedo atracción o no sé ¿no? que siente ¿no? como este deseo de avivar emociones subjetivas ¿no? aquí podemos ver ¿no? una construcción del arte ¿no? en que el acosimiento estético justo es dejar mostrar este darse a la vez del sentir del objeto y del sujeto digamos ¿no? o sea no sé oí que ya llevaré sobre el espacio escultórico ¿no? yo pensé que el espacio escultórico es inmenso ¿no? ¿estoy diciendo que es muy grande? ¿o que me da una sensación de inmensidad a mí? ¿no? pues son las cosas ¿no? o sea esa experiencia lo que buscaba esta pieza era todo el cráter ¿no? te paras en la pieza del cráter y se siente inmenso ¿no? quiere hacerte sentir inmenso e inmenso es algo una propiedad que tienen las piedras que tienen las montañas alrededor que tienen las piezas de granito y que siempre yo o sea que no está todavía separada entre el sujeto y el sujeto ¿no? en fin ¿no? luego dice Dirán Isida ¿no? 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 Entonces dirán pocas palabras esta posición no es olipsista porque no estás hablando de mi experiencia hablar de la experiencia pura no es hablar de mi experiencia cuando meto mi experiencia ya estoy abstrayendo de la experiencia ¿no? dice dice así como la realidad como la conciencia tiene tendencia a la unidad esta misma tendencia la podemos ver desde la perspectiva objetiva de la realidad digamos esta misma tendencia a la unidad ¿no? así como la conciencia desintegra y busca reunir la realidad tiene ese doble movimiento y usa el ejemplo muy bello si pensamos en un árbol dice ¿qué es un árbol? y él dice en el fondo pues un árbol es una unidad ¿no? pero está compuesto por un montón de cosas ¿no? tiene ramas tiene hojas tiene flores tiene frutos tiene países tiene un montón de cosas y luego un árbol también está juntado con otros árboles ¿no? y entonces son bosques y más pensamos desde los caracteres japoneses ¿no? un árbol es el carácter de un árbol y luego el carácter de bosques es el carácter tres veces ¿no? varios árboles entonces dice al final ¿cuál es el objeto? la hoja el árbol o el bosque ¿no? al final es un proceso de abstracción el que separa vamos a hablar de bosques o vamos a hablar nada más de árboles o nada más de hojas o de partes de la hoja o de partes de la célula ¿no? y entonces vamos a salir separando separando pero al final también puedo repetir a esta unidad fundamental ¿no? en que hablamos de las hojas pero las células pues son las células de la hoja y la hoja pero es la hoja del árbol y el árbol pero es el árbol del bosque y el bosque pero es el bosque ¿no? dice también la realidad hay esta doble dinámica de separación y unidad ¿no? y la tendencia a esta unidad fundamental que al final para necesidad es la misma ¿no? dice además ¿no? vuelves al tema de la unidad de la conciencia y de la otra conciencia ¿no? dice a final de cuentas dice ¿qué une a mi conciencia con la tuya? dice Nishida lo mismo que une a mi conciencia de hoy con mi conciencia de ayer es un proceso de abstracción hablar de mi conciencia y de tu conciencia así que es decir pensar que esta conciencia que está creciendo ahora es la misma de mía cuando tenía 12 años ¿no? ¿cómo ha cambiado? y aún así le sigue llamando igual le sigue llamando igual ¿no? entonces dice si unimos estos sistemas de conciencia ¿no? porque comparten cosas en común por ejemplo ¿no? a mí de niño no me gustaba no sé el aguacate no me gustaba el aguacate y ahora todavía no me gusta entonces ah ya ves porque nunca me gustaba el aguacate ¿no? pero hoy no puedo decir de nosotros ¿no? es que tú y yo estamos unidos porque tenemos calor y al instante tenemos calor entonces hay un sistema de conciencia que une mi conciencia actual con la conciencia pasada o también que une mi conciencia con tu conciencia y con tu conciencia y con tu conciencia que tenemos calor que estamos en CEU que nos gusta la filosofía ¿no? o sea y es un mismo sistema de conciencia que une esas conciencias que le llaman Emiliano con otras colectivas que por ejemplo se llama estudiante de filosofía ¿no? y esto va a la tercera parte ya para ir cerrando la clase de hoy que es el bien ¿no? la parte ética digamos esta parte es un poco densa ¿no? un recorrido por sistemas éticos por manos éticos que Nicida encuentra pero me gustaría reconocer dos cosas de esta parte ¿no? Nicida vuelve al sistema de a la triada griega ¿no? lo bello lo bueno y lo verdadero ¿no? dice estas tres cosas son lo mismo desde los griegos ¿qué son? esta fuerza a la unidad ¿qué es la verdad? la unidad ¿no? el fenómeno de conciencia ¿qué es lo bello? o sea el resultado de la experiencia estética esa unidad ¿y qué es lo bueno? el regreso a esa unidad ¿no? y hablará ¿no? sobre cómo otra cosa que me interesa mucho y que va de las repercusiones políticas del pensar de Nicida ¿no? desde 1911 ¿no? dice si pensamos al yo como un acontecimiento y este yo concatenándose en sistemas digamos de conciencia que nos unen al yo del presente con el yo del pasado pero también a los yo del presente ¿no? en que comparten cosas ¿puedo hablar de una conciencia acontecimental? o sea digamos ahora ¿no? ¿no? imagínense ahorita tengo sed ¿y quién soy el que tiene sed? en el presente que tengo sed nace el que tiene sed ¿no? volvamos a dog ¿no? cuando sube la montaña nace el que sube la montaña cuando se baja la montaña nace el que baja la montaña luego un segundo momento en que uno al que sube la montaña con el que baja la montaña y nace un yo trastemporal ¿no? que le llamo por ejemplo Emiliano pero dice Nicida podemos seguir en este proceso de sistemas de conciencia y si por ejemplo nacen los compañeros ya varios le están ganando el sueño porque hace calor y también tengo ¿no? tenemos algo en común yo sé que sienten ¿no? yo también lo he sentido lo compartimos esas sensaciones incomodidades y demás entonces tenemos un sistema de conciencia dice y más grande ¿no? dice a los japoneses todo nos aqueja la humedad eso nos une como japoneses y un montón de la lengua la cultura ¿no? es un sistema de conciencia y si en última instancia hay un sistema de conciencia más amplio que es el de la humanidad completa dice los humanos no lo reconocemos porque vivos en una época de conflictos pero al final todos los humanos estamos unidos en un sistema de conciencia más amplio ¿no? y él usa como ejemplo la propia filosofía ¿no? dice está el pensar de Nishida que es único pero que de alguna forma es parte de la creación de la filosofía japonesa que tiene muchas peculiaridades que comparte pero eventualmente es parte de la filosofía del debate de la filosofía occidental y de una filosofía planetaria que se abriera a discutir la traición occidental con la traición de todos los pueblos ¿no? una filosofía hoy llamaríamos transcultural o multicultural ¿no? que ya dislumbraba Nishida en 1911 ¿no? entonces dice pero el problema entonces y esto llega a la última parte ya para terminar la clase de hoy y no estar los atormentando más que es la religión ¿no? Nishida entonces finalmente el drama digamos ético social político que atraviesa a la humanidad ¿no? dice lo simboliza la religión perfectamente con la caída ¿no? pensemos ¿no? la tentación de Adán y Eva ¿no? esta idea de caída ¿no? de la pérdida de un paraíso ¿no? dice Nishida esa pérdida del paraíso no es más que el olvido de la unidad el olvido de esta fuerza mística de unidad que se guiace a la conciencia y a la realidad y recordar que como dijo Heráclito ¿no? no yendo a mí sino a Logos sabrás que todo es uno ¿no? entonces piensa Nishida todo es uno la caída es esta fuerza de la separación propia de la conciencia de la realidad de la desintegración que nos lleva a olvidar este principio de unidad fundamental y entonces la experiencia religiosa no es más que el despertar a esta unidad ¿no? el religarnos la religión no es más que religarse reencontrar esta unidad ¿no? una unidad con nosotras y nosotros mismos una unidad con nuestros prójimos una unidad con la humanidad y eventualmente una unidad con todo lo mismo ¿no? dice Nishida dice Nishida con ello Dios como principio de unidad y el mundo son lo mismo son dos caras del mismo fenómeno el mundo es su expresión diversa y Dios es su expresión de unidad son dos caras del mismo fenómeno aquí vemos a todo esta tierra es la tierra de Buda es la misma no hay otra es solo una cuestión de perspectiva ¿no? si la ves desde la unidad o desde la diferencia ¿no? y al final no es que un lado tenga más razón que el otro ¿no? sino que debes jugarse en un juego dinámico entre ambos ¿no? irá en hueda entre esa sed entre este regreso a la unidad de la nada absoluta y el sancén el levantarse y el encuentro con el otro ¿no? y termina con un pasaje poderosísimo ¿no? diciendo Nishida de ahí la importancia en la religión del juego entre amor y pecado dice Nishida el amor es la tendencia a la unidad el pecado a la desunión ¿no? y aquí vemos como Nishida se apropia fuertemente categorías religiosas del cristianismo cuando Nishida habla de religión explícitamente no está hablando de ser está hablando de cristianismo entonces Nishida se abre este diálogo intercultural ¿no? y a pensar la religión más allá de las categorías japonesas ¿no? la religión se juega entre el amor y el pecado ¿no? el pecado es la fuerza de separación y el amor la fuerza de reunión ¿no? dice Nishida por eso Dios ama el pecado ¿no? porque el pecado la se manifiesta la unidad es la separación la que se manifiesta la unidad ¿no? entonces y aquí a quien está resonando de fondo Kirchegar ¿no? y aquí Kirchegar dijo la ética es para los huevos la religión es para los pecadores la religión es para los injustos no desgraciadamente no puedo venir la vez pasada en Diosclase vino un colega de la pontificia que trabajaba justamente el tema de el perdón mandó un texto muy bueno se los voy a compartir sobre el problema del perdón en el cristianismo muy interesante ¿no? y él era bueno conocer importancia de filosofía de la religión ¿no? me gustó mucho platicar con él pero justo está en esta dinámica ¿no? o sea dice les leo porque es un pasaje bello el pasaje sobre Oscar Wilde ¿no? dice este en Dios y el mundo creo que está aquí está dice el pecado es vil pero en el mundo nada hay más hermoso que un pecado del cual uno se ha arrepentido en este punto no puedo dejar de recordar el pasaje de The Profundis de Oscar Wilde Jesucristo ama a los pecadores por ser las personas que más se acercan a la perfección humana Cristo no se proponía transformar a un interesante a un Cristo no podía transformar a un ser de ladrón en una aburrida persona honesta con un método hasta entonces desconocido en la humanidad Jesucristo transformó el pecado y la angustia en algo hermoso y sagrado y un pecado debe arrepentirse por supuesto y su arrepentimiento corrige y perfecciona las cosas hechas en el pasado los griegos creían que una persona no podía alterar el pasado y hasta decían que los dioses eran incapaces de cambiar el pasado pero Jesucristo mostró un camino mediante el cual hasta el pecado más corriente puede modificar el pasado White describía atendiendo a la perspectiva de Jesucristo cuando el hijo pródigo cayó de rodillas y lloró y así hizo que el pecado y sus obras del pasado se convirtieran en el suceso más hermoso y sagrado de su vida el propio Oscar Wilde era un hombre pecado de manera que conocía bien la esencia del pecado y con eso termina el libro de Nishida se dan cuenta esta parte está un poco fuera de lugar o sea como que hasta ahora vemos cómo se conecta pero sabemos el propio Nishida confiesa que la parte 4 está inconclusa pero es aquí con lo que aviva la llama de Tanabe la llama de Nishitani pensemos en esta dirección pensemos la dinámica del secado y bueno el gran tema del secado es el pecado y el arrepentimiento la dinámica de reconocer que no podemos la importancia del no poder y vemos también cómo en el pensar de Nishida ya termino con esta idea se ve tan claramente la influencia de Dog de Dog o sea esta tierra es la tierra de Bud todos los seres son la naturaleza de Bud Dios es Dios es este mundo Dios y este mundo son lo mismo el amor y el pecado son lo mismo son solo perspectivas por eso el pecado por eso la fuerza de Dios dice él es la fuerza de transformar el pecado en algo hermoso de encontrar en la separación la tendencia a la unidad y de ahí la lectura religiosa que va a proponer después entonces aquí vemos en estos pasajes breves un intento que está haciendo Nishida de leer el cristianismo con categorías budistas de leer el cristianismo desde Dog de leer el cristianismo desde Lynch y que sin duda nos arroja un resultado bastante distinto en fin esto es la primera gran obra de la filosofía vemos lo parecida que es a algunas cosas que estaban en boca en occidente a la fenomenología a Kusser a Sartre a Heidegger y también lo diferente las distancias cae tan inmensas y el guiño implícito de la influencia del pensado tradicional japonés particularmente del ser Nishida particularmente en esta época era un ser representante de ser entonces es claro que va a estar esas experiencias medianas y obviamente una perspectiva nueva de cómo entender algo de cómo entender la conciencia de cómo entender todas estas cosas que no es la forma occidental de entenderlas pues van a dar una nueva forma de hacer filosofía en fin apunte solo para la escuela de Kioto después de Nishida Nishida va a pasar en este tema el tema de pensar la experiencia pura su siguiente obra o siguientes obras van a pensarlo luego como bajo o vacío digamos dirá como la matriz de los vectores de la experiencia las experiencias son como direccionalidades y él quiere pensar el lugar donde eso acontece el claro un pensamiento topológico intenta Nishida luego usar el juego entre la intuición acción la intuición acción en que dice bueno es que todo acto de pensar es una acción aún intuir es dirigirse al mundo entonces es una acción y intentar volver a estudiar de ser esa actividad y finalmente el topo es de la nai con su visión religiosa volver a hacer la estudiar de la matriz de los vectores de este claro en que acontece la experiencia previo a la separación sujeto a objeto pero la novedad va a ser que este claro en esta obra parece algo dado parece que solamente hay que prestarle atención en topos de la nada va a decir Nishida obviamente por influencia de Tanabe que no que es la experiencia religiosa la que nos rompe y en este rompernos y romper nuestro modo de ser egocéntrico nos despierta a esta unidad fundamental del éxito entonces la experiencia de la muerte la que nos abre de nuestro modo de ser cotidiano a este infundamento básico de nuestra vida y esta idea ya es más parece recuerda a las últimas partes de este libro que decíamos estar un poco fuera de lugar pero ya está más cercano a los pensadores posteriores entonces para mencionarlos ¿quién viene después? después de él la siguiente gran obra de la Escuela de Kioto o en torno a la Escuela de Kioto va a ser Fudo o Antropología del Paisaje que aparece en 1928 Fudo o Antropología del Paisaje de Watsuki Tetsuro es una obra que escribe Watsuki después de viajar a Occidente viaja en barco de Japón hasta Alemania recorre Medio Oriente recorre China recorre la India es un viaje que lo cambia para siempre y aparte Watsuki es un filósofo de muy fuerte inspiración romántica gran especialista en Nietzsche gran especialista en Schopenhauer en Kierkegaard y en ¿cómo se llama? el poeta romántico en inglés tan famoso este estoy pensando en Lord Byron sí en Lord Byron gran 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 lector de Lord Byron y de Mishima no de este no perdón de 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 Tanizaki de Tanizaki no de Soseki de Soseki ¿no? entonces tiene una fuerte influencia romántica recuerda mucho de algunas cosas Benjamins recuerda de algunas cosas Heidegger ¿no? ese estilo romántico tan peculiar ¿no? y él intenta producir Fudo una obra que pretende pensar la extensión humana no desde el tiempo como intentó Heidegger sino desde el espacio y la categoría de espacio es la de el Fudo el Climas o el Ambiente ¿no? y pensar cómo la Ambientalidad es esta dimensión subjetiva objetiva en que todas todos nos encontramos y que nos hace sentir ¿no? su alumno Joao Soyoasa va a tomar esta idea y a pensar en la misma dirección pero no el clima sino el cuerpo y escriba un libro muy importante en los 80 que se llama The Body justamente el cuerpo que va a pensar la corporalidad de esta dimensión ni objetiva ni subjetiva ¿no? como una membrana un entre usando la categoría china de Ki ¿no? del cuerpo energético ¿no? esta obra es muy importante en los 80 y es un alumno de Tanabe digo de Watsuki perdón ¿no? otro pensador importante solo para mencionarlo es Hakim Tanabe ya decimos ese que el departamento después de que el instituto se retira es particularmente especialista en Hegel dedica prácticamente de toda su carrera académica a la ciencia y a la lógica pero conforme se acerca el final de la guerra Tanabe se ve atormentado por no encontrar una forma de parar el proceso de destrucción de la segunda guerra mundial y la debatación que trae para Japón y no poder ¿no? y es en esta conmoción que él se encuentra con el budismo Shin hablamos un poco de budismo Shin hace la clase pasada ¿no? este budismo del arrepentimiento del no poder de ponerte en manos de Buda y con esa idea él crea filosofía cometanoética o la filosofía del arrepentimiento ¿no? y él cree grosso modo que el yo tiene una tendencia a autoafirmarse como absoluto pero como es un ser relativo siempre termina cayendo en crisis al intentar afirmarse como absoluto ¿no? yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo y no puedo ¿no? y al no poder este no poder es la opción de arrepentir y cuando yo me arrepiento dejo que el otro poder dejo mi hiris mi propio poder y dejo que el tariki el otro poder se manifieste a través de mí ¿no? y esa es la dinámica del budismo Shin yo no me puedo salvar solo mientras yo quiera no lo voy a lograr hasta que yo me arrepienta y recuerdo que no puedo dejo que Buda me salve ¿no? y grosso modo esta filosofía del arrepentimiento es la base de filosofía como Tanoet ¿no? y la próxima clase vamos a ver al que para mí es el pensador más claro más acabado más poderoso más que más resuena de la escuela de Kioto que es Nishitani Keichi próxima clase vamos a ver La religión y la nada su obra magna digamos quiero que lean el primero el primer capítulo completo y el segundo capítulo hasta que empiece a hablar de mística hasta ahí si pueden leer más lean más Nishitani es un maravilloso pero por lo menos vamos a quedar capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2 las primeras no sé 20 páginas quiero que vean la idea de la personalidad impersonal básicamente y la doble exposición estos dos planteamientos de Nishitani quiero que los vean les van a hacer mucho eco a 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 temporáneos y ya no tus próxima clase vemos Nishitani y ya es la penúltima clase del curso en fin dejo la grabación y si alguien quiere preguntar algo o algo gracias a que hiciera que se en youtube bye y ya es la